La organización criminal encomendó la labor a un hombre conocido como, el coleccionista, quien se encuentra vinculado a la investigación para que se formara y adquiriera un vasto conocimiento en historia y literatura. Que le permitiera pasar desapercibido en las galerías y exposiciones en las que habitualmente se reúnen artistas y personas afines a este mundo, expresó el general Fabián Cárdenas Leonell, director antinarcóticos. Según el oficial tras la captura y extradición del Loco Barrera, miembros de su organización continuaron con la actividad criminal moviendo la droga desde los centros de producción, situados en el centro y sur del país, hasta el. Litoral Pacífico, donde era enviada a otros países a través contenedores que eran contaminados con cocaína, los cuales se llevaban al exterior por medio de buques mercantes o mediante la utilización de lanchas rápidas tipo X-FAST. Los uniformados llegaron hasta un apartamento ubicado en el norte de la capital de la República, en donde fueron incautados más de 860 millones de pesos que estaban guardados en cajas. De cartón dentro de un armario, mientras que en otra habitación se hallaron 34 pinturas en óleo de diferentes artistas cada una avaluada, en promedio, entre 25.000 y 30 dólares.